Bueno, y entonces les decía, mientras estaba también de vacaciones, supimos de la tragedia de Haití, que se repite. De hecho, fue para mí como renovar algunas cosas que han pasado. Pero coincidencialmente, en estos días de vacaciones, estaba mi hijo acá en el país y aprovechó para verificar papeles. Yo suelo, los casos más relevantes, escribirlo a mano, que es un error de alguna gente que piensa, ah, no, eso, no, no, a mano, como uno viejo, no, escribía a mano todo, como periodista. Y entonces tenía muchos apuntes a mano, apuntes, por ejemplo, del caso de los niños violados en San Rafael de Yuma en Higüey. Yo tengo todos los datos, lo escribía a mano. Los cambios de fiscales en la Procuraduría General de la República a mano. Y encontraba algunos escritos a mano también y un artículo de Haití. En Haití se recrudece y vuelve otra vez como las mismas cosas del año 2010, en el sentido de ese dolor tan grande y esa tragedia. Con la diferencia de que en el año 2010 ese terremoto fue en la capital y entonces todas las capitales del mundo, no importa si es en Haití, en Senegal, en República Dominicana o en Estados Unidos, tiene mayor visibilidad porque allí está la mayor capacidad del Estado, está el Ejecutivo, suelen estar los medios de comunicación internacionales acreditados en las capitales de los países. De modo que es en zona remota de Haití, allá un poco más lejos, en la parte sur, que además es la más pobre donde ocurrió este terremoto. La cantidad de muertos es muy similar a la de ese año. No hemos visto las cantidades de fallecidos porque la prensa llegó días después, por ejemplo en el terremoto del 2010, en las primeras 24 horas fue que la prensa firmó toda aquella gente tirada, niños en las escuelas que acababan de morir aplastados. Ahora eso no ocurrió y no ocurrió sobre todo porque los haitianos en su cultura tienen un gran respeto por sus muertos. Yo una vez entrevistaba a Sonia Pierre, que falleció, que era una dominicana de ascendencia haitiana activista, y le pregunté, ella solo viajó a Haití, en ese momento me dijo, solo había viajado a Haití una vez, a la casa de los que habían sido sus padres, y ella tampoco la querían porque pensaban que ella iba a buscar lo poco que había. Y Sonia me decía algo, ella decía, las cosas que, le dije, ¿qué te llamó? ¿qué fue lo que más te llamó la atención de Haití? Y ella dijo, lo que más me llamó la atención de Haití es que la casa de los muertos se ve mejor que la de los vivos. En algunas comunidades a los muertos la gente eran en su patio, hacen una casita para el muerto, y la casita de ese que murió está muchas veces en mejor condición que la casa de los vivos, porque a ese no le puede entrar agua, increíble, y a los otros sí. Entonces, cuando yo fui a Haití, me pedían encarecidamente, no grave, no grave, ellos cubrían los cuerpos, no grave, no grave a los muertos nuestros, no grave. Esa fue una frase que escuché mucho. De modo que ahora, por eso ustedes no ven imágenes, porque pasaron más de 24 horas para llegar a la prensa internacional, y los haitianos tuvieron tiempo de cubrir a sus muertos. Yo decía que era pedazos de telas, pedazos de dignidad. Nancy. Daisy Toussaint llegó casi 24 o 36 horas después. Ella es periodista de Telesur, es una amiga de mucho tiempo, y yo precisamente la tenía pensado para conversar con ella hoy en vivo en este programa, pero el día, la entrevistó esta mañana, yo no sabía. El día le llamó ayer y concertaron la entrevista, de modo que yo dije, bueno, pero si ya la entrevistamos en la mañana, mejor comparto parte de ese contenido. De hecho, yo estuve en la entrevista. Así que le comparto ahora ese testimonio de CITUSEN, que como todos los periodistas del mundo, cuando están comprometidos, son los ojos que nos permiten ver para poder actuar mejor. Para poder cubrir la mayoría de las informaciones en ese momento, ya habían pasado más de 24 horas de... ...con escenas muy fuertes, como cadáveres que todavía no habían sido retirados. Todavía estaban levantando escombros, gente que todavía sus casas se destruyó completamente y no había llegado ninguna ayuda a ningunos rescatistas. Pudieron sacar ese día y al día siguiente, que fue el lunes, personas que estaban vivas, pero ya a medida que iba pasando el tiempo, la ayuda, la verdad, fue muy complicado, porque Haití en sí tiene pocos insumos de rescate. Los rescatistas, por ejemplo, estadounidenses llegaron el jueves, o sea, ya había pasado cinco días el terremoto. Y sí, la verdad es que es muy complicada la situación, sobre todo encontrarse uno con esa realidad tan cruda de los hospitales, por ejemplo, que ya estaban abarrotados, porque en sí, mucho antes de pandemia, de terremotos, Haití tiene un sistema sanitario demasiado precario. Y claro, este terremoto encuentra a una nación en ese estado y es... No hay camillas, son camillas improvisadas, en camionetas, en el piso. Los médicos cubanos, por ejemplo, improvisaron un hospital para poder hacer cirugías y enfermeras que estaban haciendo partos en vehículos. O sea, una situación, la verdad, que es muy lamentable. No había un mecanismo de protección civil, de defensa civil, que pudieran que con maquinarios. O sea, muy poco para una zona que... toda la zona sur que fue afectada. Estaba Lecai, que era donde yo estaba, por salud, que también fui, Jeremy, que estaba un poquito más adelante, y las zonas aledañas que también sufrieron daños. Entonces, era un equipo que estaba trabajando y se tenía que mover de un lugar a otro y remover escombros. No es en cuestión de minutos que se hace. Yo fui a un barrio en Lecai que se llama Brefet. Ahí se destruyó por completo un edificio que tenía habitaciones alquiladas, 43 habitaciones. Y los vecinos decían, nosotros hasta hoy en la mañana, y eso fue como el martes, escuchábamos los gritos de la gente ahí abajo. Y lograron sacar ese día 16 personas, 9 de ellos estaban, o sea, 9 cadáveres, y los otros salieron con vida cuando ya llevaban 3 días bajo los escombros. Entonces, una situación muy difícil porque hay otra parte que le llaman Marcelín, que es como una cuesta, y ahí no había llegado nada. Y ahí, ¿cómo te narraba la gente? Mira, se destruyó mi casa y 5 miembros dentro. Mi papá salió por este hueco. Y sobre todo, Don Uchi, es la forma en la que una de las cosas que más me impresiona es como el nivel de aceptación de desgracias que la gente tiene. Y es que, claro, después de tantas cosas, huracanes, terremotos, asesinatos al presidente, manifestaciones, secuestros con lo de las bandas armadas, y ahora esto es como que ya sabemos que nos espera algo más grande después de esto. O sea, ese nivel de aceptación duele porque es como ver esa resignación, y además de la forma tan clara y tan dura en que te regatan, como murieron, por ejemplo, una pareja de unas mellizas de 5 años que estaban bajo los escombros. La misma gente, su mismo padre, lograron sacar una sin vida, y la otra todavía estaba, porque las ayudas no llegaron de recatista. Pues pasaron varios días para que pudiera llegar la ayuda. Lo que se estaba haciendo era que la misma gente de la zona sur de Lecai era que estaban ofreciendo lo que tenían, su parte de alimentos. Hay una imagen que yo logré grabar de una casa que se destruyó por completo y los que quedaron habían entrado por los huecos para intentar rescatar un poco de arroz, un poco de leche, pero la ayuda que había llegado, ya había llegado ayuda de Venezuela, de México, de República Dominicana, por avión, estaban en Puerto Príncipe y tenían que llegar por tierra hasta la zona afectada. Pero ¿qué pasaba aquí? Tienen que pasar por Martizán. El domingo, cuando nosotros pasábamos, no había acceso, y aún así nosotros logramos pasar, con todo el riesgo, pero pasamos. Pero el día antes habían secuestrado una ambulancia con heridos dentro para intentar negociar con el, digamos, gobierno, porque ahora mismo no hay gobierno en Haití. Y las bandas armadas no permitían el acceso de entrada a ayuda humanitaria. Tuvieron que negociar con, de hecho, la policía dio una declaración, y el miércoles fue donde se permitió el paso para poder cruzar la ayuda humanitaria. Entonces, ya a partir del miércoles, que de hecho ya yo regresaba para Puerto Príncipe, es donde se empezó a recibir la ayuda. Y en cuanto a la infraestructura, los hospitales, pues, completamente un desastre. Teníamos de frente una tormenta, la tormenta Grace, que, digamos, no impactó a esa zona, no impactó a Haití directamente, pero los aguaceros sí se sintieron. Entonces, la gente que estaba fuera de las casas, de los hospitales, pues, era caótico porque en sí el terreno también se convirtió todo en lodo. Y dentro de los hospitales llovía más dentro que fuera. O sea, una situación completamente desesperante para la gente que todavía vive bajo el temor, el sufrimiento de haber perdido miembros de su familia, y sobre todo por lo que estaba pasando en la comunidad. Bueno, pues... Daisy, sí sabemos, y perdón, Ruchi, solo preguntarte, el regreso, Daisy narró en vivo el regreso saliendo de la zona. Hubo un trato entre las pandillas y lo que es gobierno en Haití para permitir que las ayudas lleguen. Me gustaría rápidamente decir en un minuto que lo cuento. El gobierno tiene que hacer acuerdos con el crimen. Sí, con las pandillas. Sí, bueno, la verdad es que cuando ya nosotros regresamos, que era el miércoles, cuando permitieron el acceso, ya la zona era completamente diferente a cuando nosotros pasamos el domingo, porque el domingo no había, estaba todo completamente desolado, se podían ver las pandillas. El miércoles cuando pasamos era un tremendo tapón, se veía como la gente corría, porque pasaban de un lado al otro, pero trataban de no permanecer mucho tiempo en esa zona. Entonces duramos como hora y media para pasar un trayecto que lo pasas en 10 minutos. Entonces intenté grabar, pero tanto el chofer que yo tenía y la traductora me decían, no grabes por favor, porque desde arriba se ven los francotiradores y todo. O sea, aquí por subir un teléfono te matan. Intenté grabar, pero bueno, con el teléfono desde abajo haciendo un vivo, porque también era el riesgo que significaba pasar por esa zona. Entonces yo digo, bueno, si pasa algo, por lo menos que quede registrado que fue pasando por este lugar, porque si no, ¿cómo lo sabrían? Y ahí estaba explicando un poquito qué significaba pasar por Matizán, que eran las bandas armadas y todo esto. Entonces este recuento lo estuve haciendo por un vivo en Instagram. Bueno, muy agradecidos, Daisy, de tu testimonio. Muchas gracias por tu excelente información. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a Daisy y gracias a todos los periodistas que hacen este tipo de trabajo. Es un trabajo arriesgado, un trabajo de compromiso. Y es la única manera para que la gente pueda actuar y para que la gente pueda conocer. Para vencer la estupidez y la ignorancia del mundo hay que tener los datos de cómo viven los demás. Esa es la mejor manera, sabiendo lo que pasa. Gracias a Daisy por contarlo con tanta fidelidad. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. Aquí trabajamos para eso, para contarles a ustedes la cosa como es. Gracias a todos.